¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a reaccionar a una persona, a un youtuber famoso que nunca hemos reaccionado a ningún vídeo de él. Lo único que lo voy a hacer es porque me lo habéis pedido mucho en comentarios de algunos vídeos y también por Instagram. Me habéis mandado pues MDs, me habéis mandado mensajes por Instagram diciéndome que bueno, que reaccione a este vídeo. A ver, la cosa es que yo os tengo que decir que conozco a Fernan Flood hace tiempo, o sea, lo conozco, sé quién es, quiero decir, no lo conozco en persona. Y sé que es un youtuber, no sé dónde es, ¿vale? No sé si Dura del Salvador, no sé de qué país es. Pero es un youtuber que tiene muchísimos suscriptores, casi 40 millones creo que tiene. Creo, si no me equivoco, que ya le pasó al Rubius. Entonces, lo que pasa es que es un youtuber que bueno, que dejó de subir vídeos y pues saltó a la sorpresa de que subió un nuevo vídeo que se llama... A ver, es que el nombre es complicado. Se llama Cuacabacanaca. No sé qué será eso, una canción invocando al demonio. No sé si es una canción para que llueva en los meses de sequía. No lo sé, ¿vale? No sé qué es Cuacabacanaca, eso. Vamos a ver qué es. Es cortito, dura 5 minutos, pero bueno, esto lo hago simplemente porque me lo habéis pedido bastante, que reaccione a este vídeo. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Si os gustan los vídeos de Fernan Flood. La verdad es que es un youtuber que yo lo conozco y tal, pero sus vídeos pues... Lo conocía por mi sobrino que hace tiempo me lo vivió en sus vídeos y me lo presentó diciendo que este es Fernan Flood. Yo pues hace bastante años la verdad, pero yo no lo conocía, ni tampoco había visto sus vídeos. Así que nada, vamos a ver qué tal el Cuacabacanaca. Pues la musiquita de Navidad, ojo el setup. O sea, muy bien que ha estado un poco... Eso es lo que se está escuchando en la canción, ¿no? Mira, Geometry Dash. Yo cantando canciones en inglés. Voy a dar un play. Es un poeta. ¡Es un poeta! Es un poeta. Es que es cierto. Soy un poeta. Soy un poeta. ¿Qué es esto? Hay memes. What the fuck? ¿Qué las placas hay guardadas? Yo cantando mi canción favorita en inglés. Sí. Ah, vale, que es la canción, ¿no? Invocando al demonio, como yo dije. ¿Por qué me da risa? ¿Sí qué es? Es un humor tan tonto y tan... La hermana, ¿no? Porque es igualito. Risa. ¿Recuerdas el... Es el hermana, ¿no? El Dash, donde me puedo cantar cosas sin sentido. Sí. Pues pasa y resulta que han hecho memes. A ver. Mira este de BTS. Las pibas, dos puntos. Las canciones de BTS son tan profundas y románticas. BTS. ¡Puacuamacanaca! ¡Chacamaca! De BTS. Pero calmate. Pero... Es que me da risa. Pero estamos en pleno 2020. Con esa generación de cristal. Pizza. Una nota de canciones hasta porque te gusta la pizza con piña. ¿Con piña? ¿Está riquísima? ¡Oh, no! ¡Mi piña! La comida, no. ¿En serio? Sí, ya, ya, ya sé, ya sé. Pero es mi humor tonto. O sea, la gente entiende. Ah, mira. ¿Por qué te da comida, Fernan? Mujer tira una indirecta amorosa a un hombre. El cerebro del hombre. Real, real. Ahora fue el que escupió. ¿Qué me toco, agarraste mi botella? ¡No, pero ya! En serio, en serio. Es que mira, hay comentarios de todo tipo. Poético. Eminem debería estar cagándose de miedo. Tal vez piensen que estoy un poco retrasado. Pero yo ya no lo escucho como un meme. Yo lo escucho como una canción. ¡Fuera de joda! Me encanta lo que canto Fernan. ¿Qué te pasa? No sé. Siento como que... El remake, ¿o qué? El remix. ¿Qué? El remix. ¿Séguete la poder? ¡No! Esa cara de Fernan. ¡No! ¿Sí? ¡No! ¡No! ¿Quién no va a cantar así en su vida alguna vez? ¡Cántala conmigo! ¡Yo sé que tú quieres! ¡Aduo! ¡Aduo dice! Estaba joven, ¿no? No sé cuánto fue eso. Estaba jovencito. Tenía aparato, ¿no? Los braques. Sé que tú quieres. Sé que lo siento. ¡No! El hermano, no. No necesito. ¿Lo necesito? Si no, pregúntale a Luzu. ¿Luzu? Luzu, ¿cómo que lo quieres cantar? Ah, el Luzu, ¿no? ¡Ah, el Germán! ¡El Rubius! ¿Qué dices? No sé quién es. ¡Lolito! El Roble. El Roblex, ¿no? ¿Qué se llama? Hermán Luzu y Lolito. Roblex. Tocata, no sé quién es. Tomancho, no sé quién es. Gamer, Rubius. What the fuck? Hay gente ahí que no conocía, la verdad. Este pobre es jubilado. ¡Jubilado ya! ¿Cuántos años tiene? En el culito. Es que me da risa. Pero acordate, viejo. Que estamos en el 2020. A la risa. Con esta generación de cristal. Te funa, no te cansen. Hasta por comerte una pizza con piña. Hoy se lo pegó en toda la cara el ojo. No se ríe. La pizza, chicos. La pizza, no. Y con piña, está buenísima. Deja tu like si te gusta la pizza con piña. Y ya se ríeo. Ah, vale, se acabó ya, ¿no? Por la puta pizza. El rey es mejor, tío. La piña ahí, la piña en el asiento está. Me ha tenido bien. Me ha tenido bien. Pues hasta aquí, chicos, el vídeo de Fernan. Ya entiendo por qué me ha dicho que reaccionara. Aparte de por qué, bueno, llevaba tiempo sin subir ningún vídeo él. Y porque, bueno, es como un pequeño recordatorio de ese vídeo. Yo nunca estuve en la época de él cuando jugaba geometría y así eso. Si es que lo jugaba. Pero bueno, se nota que sí, ¿no? Y como digo, en el vídeo se ve que es bastante joven, ¿no? Tendría, no sé, yo creo que tres años mínimo menos. No lo sé, no lo sé. Pero parece, parece que estuviese bastante más joven. El Quakamaka este estuvo bastante interesante porque parecía un vídeo tonto. Pero luego salieron, pues, Luzu, salió Germán. Salió el Rubius, Roblex y, bueno, los otros que, como digo, pues, no los conocía. Hasta que, bueno, que Fernan mostró este vídeo. Son youtubers que no, que la verdad no los conocía. A lo mejor me habrán sonado por ahí y tal, pero no, de haber subido y todo eso, yo creo que YouTube nunca me los ha recomendado ni nada de eso. Y hablando, chicos, un poco de recordatorio, ¿no? De las cosas que han pasado en la historia de los canales. Os tengo que recordar que todos los años hago un rewind propio. Lo hago yo, o sea, la producción no esperéis que sea un súper mega tocha, súper mega buena. Es algo simple, como cuando edito mis vídeos. Y es un recordatorio, como digo, de todo lo que ha pasado durante el año en el canal, todo lo que he hecho, vlogs, reacciones y tal. Y, bueno, si no lo habéis visto ninguno, aquí os dejo el del año pasado, el del 2019, por si no lo habéis visto. Y este año, pues, no sé, por ahí sobre el 28, 29, incluso 30, no lo sé, ¿vale? Tendréis el rewind de este año, que, bueno, si lo queréis apoyar, pues, estáis en vuestra total libertad de apoyarlo. Espero que os guste, chicos. Espero vuestro comentario y también en este nuevo que haré, pues, en los próximos días. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Darle like, suscribiros y dejadme en comentarios qué vídeos queréis que reaccione de Fernanfloo. Si os gusta, claro, si os gusta algún vídeo bueno de Fernanfloo, pues, luego voy a tragar al canal sin ningún tipo de problema. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!